bueno continuamos por acá con la preparación de la comida todo lo que va a llevar el caldo yo miro que todo va pero así de volado rápido esto va a quedar sabrosísimo porque lo hicimos con los padres con mucho amor bueno ya está la carne llevando fuego esta la leandra está un poco callada es que no esta Davia aquí, esta callada de hecho ustedes ahorita que hablan de eso, la amnesha había unos comentarios por ahí que decían que le quedaba bien a Davi si le decían que hacía bonita pareja como yo me puse a verlos le decían que hacía bonita pareja que la hermana de Chepe estaba bonita para Davi y así como Davi la cargó en las piscinas no te regañaron Davi no porque no estaba haciendo nada pero como tú sabes a veces las mamás son si pero a veces mi mamá no me regaña si me regaña cuando por algo que valga la pena pero de ahí no bueno pues la leandra es la que cuida a Pablito y a la Cristel no pues nosotros estamos muy contentos con ella mamá Mari porque desde que ella llegó pues Pablito la quiere mucho ella también igual a Cristel le vi pues ustedes saben nosotros salimos todos los días y necesitamos pues que alguien esté ahí con los niños cuidándoles y atendiendoles pues y como te ha sentido Leandra estar ahí con nosotros pues la verdad bien contenta porque a veces en la casa me estaba aburrida porque no salía y desde que vine donde mi hermana no salía y ya cuando llegué ahí con ustedes ya nos sentí felices está con nosotros y con ellos me divierto me siento la hora cuando llegamos allá a veces terminamos de grabar la vamos a movistar con el hotel si ven y irse para su casa quiere ya quiere vivir ahí yo la cara a mí y con mi pasa en casita en casita porque o termina desde la madre y pasa de mi mamá y pasa hablando y hablando y así que tal suegra le pasa diciendo no miento no miento ella se pone a platicar conmigo y tengo que platicar tengo que ganarme oye Misha ya viste Misha esa es mi mamá es solo mía pero la otra vez decía la Misha no Davy le decía quita las putitas rápido ¿por qué Misha? si son de los raíces mirate la loca dígame no escucha jajaja no les entendería yo estaba distraída va a ser mi cuñada le dijo la Leandra olvida jamás como es que le dijo ah no olvídate que va a ser tu cuñada le dije yo no quiere la Misha que la Leandra sea su cuñada ya se dieron cuenta la Misha como que está creciendo si entre más entre más es que creo que tengo las canillas de la Giraba porque jajaja bien grande soy lo que se dice ella misma jajaja lo bueno que es la realidad no fíjense ustedes que anteriormente cuando la Misha estaba pequeña yo pensaba que no iba a crecer mamari porque estaba bien chiquita finita delgadita y no crecía yo dije la Misha se va a quedar chiquita pero va que si pero no viene chula chula patura lo único que tenemos que cuidarla mucho porque se nota jajaja ay mis gavilanes está ahí queriendo jajaja seguía yendo a casarse seguía yendo a casarse seguía yendo a casarse como es eso va los patojos no pueden ver una patoja que ya empieza a desarrollar que ya como dijo mi mamá botar la ceniza ahí va jajaja dice mi mamá dice mi mamá hay patojos que si ni siquiera han botado la ceniza los patojos ya quieren no ay el davis cuando salimos salimos al cruce se me dice si nos vamos a ir en la moto pone este patojo pero si nos vamos a ir en el carro si ponete lo que quieras porque no me bajo jajaja la cuida es cierto es cierto la cuida o como ajá estuvo la feña ahí que fuimos a me mandaron a comprar una comida ahí en su chino entonces fuimos y yo llevaba un moverón y él me dijo y peor que no íbamos a ir en la moto si te quieres ir conmigo anda ponete patalones si no no te llevo porque porque a mí no me gusta que te andan para y silbar y silbar ahí me dijo ay secretos de davis ya viste amigo ya viste amiga ya viste amiga le cuida a la leandra también ya se lo dijo a la leandra también ya se lo dijo ya se le puso reglas también aaaah aaaah mas seria la cosa entonces no pero no pero así honestamente yo miro que cuando tocamos el tema de la vida la leandra se pone así bien nerviosa jajaja algo de tener el cerrado no hay nada no pero 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 te gusta David la venga no ah yo pensé que si ya viste no ahorita que estoy aquí querida si declara y le vamos a enseñar este video a David no me gusta de aquí díjame si le gusta David o no me gusta David ay no ah pues otra vez no la cebolla bye la cebolla la cebolla entonces si ay si le gusta ah si si ay si si mas si si le gusta mire pav que opina usted de eso pav pues es ambos no se a ambos dice que los dos se gustan ¿Aquí? ¿A serio la cosa entonces, Pablo? ¡Amigas! ¿Hasta ahí le diste la misa? Ahorita le voy a echar la culpa al repollo, o también al repollo saca la sangre. A la cebolla. Mira el pedacito que picó, vea. No, pero Mas está llorando por la... Por los celos. Por la noticia. Por la noticia, ajá, por la noticia que le dieron. Ahorita le voy a poner candado a su cuarto de hoy. No pues, qué bueno. Nosotros estamos acá contentos, alegrándoles a ustedes su día. Y son cosas de las patojas. Cualquiera va a decir, yo me acuerdo cuando era como la misa. Yo cuando era como la liandra. También quería un patojo, pero mi madre me pegaba. Pero hay patojas que sí se las van a dar. ¿Qué dijo? Que celan a David. Ah. Pero no yo voy a decir. Ah, es que un día... Estuvimos en la casa. Ayer. Bien, ayer se llevó Alevia a la escuela. Sí, allá. No, pero entonces empezamos a decirle a la liandra que yo la había visto con otra. A ver qué me hacía. Y qué matecitos. Y para ver qué me hacía de David. Ven, yo no estaba con nadie. Y me empezó así de ir a lavar y le dice. Que mentiras, mentiras. Que mentiras crees ahí. ¿Para qué? Que no, si es que sí. Dijo ella. Que así dijo. Para que decir no, si, si le dije yo. Ah, atrás de cámara. Yo ahí frente de cámara. No sé qué amigo David. Amigo David. Bueno, de hecho le invitamos a que viniera. Agárrese. Miren ustedes que nosotros nos queremos mucho con David. Y nos apoyamos uno al otro. Aquí está, miren. Ahí está Osbel. Que decía David Pablo. Fíjese que yo quisiera cargar a Osbel. Pero yo no me tanteo. Pagarle solo yo. Y me da lástima Osbel también que él no tiene trabajo. Entonces nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué no le pagamos entre los dos? Me dijo. Entonces dije yo. Pues a mí también me sirve. Porque a veces yo tengo que ir a subir videos acumulados. Pues entonces Osbel se lleva al carro. Y se lleva a los demás. Y se van. Ya está. Le dije. Vamos a darle la oportunidad a Osbel. Y ya nos encariñamos con Osbel. Y así es como estoy aquí. No. Y fíjate Osbel no es por nada. Pero cuando no estás. Nos haces falta pa. Sí. Hasta a mí a veces me hace falta. Sí. Es verdad. Yo vi un comentario en un video que subió David. Dice. Ah este. Dicen. Hoy no está el muchacho. El de que es su primo. Este video está bueno. Sí. Está alegre. Le gusta el primato. Es que uno se encariña. Sí. Honestamente. Sí. Cuando salimos a grabar. Y no en la copa. Este no es igual. Porque él se pone a molestar. Y a molestar. Como niñito. Que hicimos los paneles. Empezamos a molestar con él. Que hasta chillándose. Mire yo. De tanto estar riendo. Ah. De verdad. Que todavía no hay que hacer David. No. Igual David nos hace falta. También tenerlo acá. Pero como él también. Tiene que cubrir sus compromisos. Entonces. Y una vez. Eh. Es así como Osvel está con nosotros. Y. Igual siempre. Casi en todas las veces. Cuando hacemos algo. Como lo que se está haciendo hoy. Siempre invitamos a David. Y ahorita que veníamos. Casualmente. Livo para arriba. Sí. Y ahí va. Y como le dijimos. Que íbamos para la playa. Ah ahorita doy la vuelta. Dice. Pero no. Quería venir con nosotros. Pero no. De verdad le纏clthe. Para que vayan. No. Si le mandabas. El dijo que iba venir. Pero. Que. Creo que fue arrobas. No. Pero yo. Le dijo que iba a ir a bañar. Y yo. Used a bailar. No. Porqué se va a ponernos. Lle andre. De verdad. A mi canjona. No porque. Tene cuidado Lle a ver. Tengo que ir a bañar. Y 꼭. Mi. De verdad. Le va a decir, igual que mi papá, dice mi mamá Hola mi morenita de sangre dulce Ay, ahí está Ahí si hay amor Ahí está la morenita de Don Betón De sangre dulce Mira mi morenita de sangre dulce Y miren, allá están juntitos Miren ustedes Don Betón, ¿qué tiene? Yo lo miro muy triste, Don Betón Así se mira La cara se asusta ¿O será que se asusta ahorita porque usted se va a sentar a la parte? Yo digo que sí ¿Qué está pasando Don Betón? ¿Te imaginas cuando Don Betón andaba enamorando a Doña Sara en aquellos tiempos? Ya me imagino que casaca tenía ¿Cómo es Don Betón? ¿Qué le ponía en el pie Don Betón? ¿Y él va Don Betón? Ya me imagino que Don Betón fue tu casaca Don Betón, buenas tardes Pablo, un gusto saludarlo Ahí ellos nietos, miren Sudando, anda corriendo La vida de los niños cuando vienen acá Vienen felices a correr y todo Porque Con sus demás primos Tienen más alegría Y más compañía para jugar Así que Don Betón, feliz fin de semana Gracias Pablo Saludos ahí para sus amistades Don Betón también que lo van a volver a ver acá Y pues gracias a la hermana Leonor Hoy se va a comer O más bien dicho Se va a tomar su caldazo Muchísimas gracias Hermana Leonor Ando para un caldito de arreglo Así que Y bendiciones a la familia, caballero Bendiciones también a la hermana Juana Y bendiciones también para la hermana Erika Y su esposa Y demás familia Bendiciones por ahí Muchas saludes Fernando Claro De parte de Don Betón Aquí está la olla Ya hirviendo con la carne Pero como la carne cuesta que se cosa Pero no hay pena Ahí tenemos esas bombillas ya alumbrando Para que no haya oscuridad No haya oscuridad Tenemos las dos Y ustedes saben como se siente una hija Cuando va a visitar a los padres Feliz Muy feliz Así que nos despedimos Y nos vemos en el próximo video Adiós